¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de Canarias y por supuesto también de su municipio en este lunes 28 de mayo en el que también tenemos que mirar a todas las actividades que se han sucedido este fin de semana, entre ellas la quinta edición de Expo Mogán que se celebraba en el casco del municipio y que congregaba a más de 3.000 personas según el ayuntamiento en las calles del pueblo que pudieron disfrutar de dos días llenos de actividad y de exhibición de las habilidades artísticas de los residentes en Mogán. Numerosos vecinos y vecinas se acercaron para disfrutar de las exposiciones de los artistas, una ruta gastronómica, diferentes conciertos y actividades para todos los públicos. Desde los más pequeños y también los más mayores tenían un espacio que contó también con una parte destinada a la concienciación y prevención de la violencia de género. Una organización cuyo objetivo es ofrecer un espacio para que los moganeros expongan sus obras, como destacaba un miembro de la organización, Antonio Bueno, que le vamos a escuchar ahora. Pero yo ya sabía, sinceramente, desde antes de hacerlo, que el hecho de que hiciéramos esta calle peatonal iba a ser el 50% del éxito de esta actividad porque esto es la carretera general, pasa por el centro del pueblo y entonces así fue y sabíamos que íbamos a tener que repetir. Entonces, Pomogán no se quedó solo en el Bicentenario, sino que ya estamos en la cuarta edición y creo que van a seguir muchas porque los vecinos así lo demandan y cada vez se suman más vecinos y está mejor valorada esta actividad por ellos. Como estamos en el cuarto año, la idea un poco es que la gente vea que realmente cualquier persona, es decir, tenemos muchos artistas en nuestras casas, no es necesario que sean profesionales, no es necesario que estén dados de alta en la FEDAC ni nada de esto como artesanos. Hay mucha gente que hace cosas muy bonitas en casa y que los conoce su entorno familiar. Lo que queremos es que sean atrevidos y que los saquen a la calle y los puedan mostrar. Básicamente ese es el objetivo que perseguimos. Y como hemos visto, la quinta edición de Expo Mogán, la celebración de esta edición, ha vuelto a sacar a la palestra de la actualidad la peatonalización de la calle que pasa por Mogán. Estamos hablando de la Gran Canaria 200, ese tramo que pasa por el casco antiguo del municipio y que ha vuelto a sacar con esta edición de Expo Mogán ese posible proyecto también de la circunvalación. Los vecinos y vecinas del municipio han podido disfrutar durante dos días de la carretera por la que han caminado sin la presencia de los coches y grandes vehículos que se dirigen hacia la aldea. Por ello, hemos querido saber qué les parecería esta iniciativa y conocer su opinión con respecto a una posible construcción de la circunvalación que después de 20 años ya se encuentra inscrita en el anexo 1 del convenio de carreteras entre el gobierno de España y el autonómico. La redacción de este trazado tiene como prioridad preservar el suelo agrícola. Vamos a escuchar las opiniones de los vecinos. Sería importantísimo, sobre todo para los negocios, para darle vida al pueblo, porque esta calle está totalmente muerta. Los negocios, antes cuando yo era pequeña había muchísimos negocios aquí y cada vez hay menos negocios. No hay aparcamiento, hay problemas de tráfico constantemente y creo que eso sería darle 360 grados a la cuestión. Cada vez que se hace una actividad aquí la verdad que las madres están más tranquilas, el pueblo cobra vida porque está esto más cerrado, los niños pueden jugar y deambular por ahí y los negocios también, al final los negocios pueden vivir un poquito más de la gente del pueblo. El tráfico siempre se puede regular de cualquier manera que tenga salida y tenemos que darle prioridad a las personas, no a los coches. Entonces es una idea formidable que cada vez existan más zonas peatonales, sobre todo en los barrios de cascos históricos. Pero valoro que sea peatonal siempre y cuando hay una circunvalación alrededor para que puedan pasar todas las guaguas, los coches y demás. Estupendo. Yo creo que ya es el momento de hacer la circunvalación porque esto ya se está quedando muy incómodo. Yo pienso que la circunvalación y la calle peatonal, yo creo que la verdad que para los negocios sería muy importante. Bueno sería si se hacen aparcamientos, que la gente pueda aparcar y puedan caminar por la calle peatonal, comer los restaurantes y visitar los sitios que quieran visitar aquí en el pueblo, eso sería lo idóneo. Y una circunvalación se podría hacer también o dejar esta semi peatonal y que sea un solo sentido nada más. Yo que he crecido aquí creo que ya se está tardando en hacer peatonal esta calle, que es el núcleo del pueblo, como en toda la mayoría de los pueblos de la isla, y que sea una circunvalación por el otro lado, aunque sea por el otro lado de la montaña, que creo que es el idóneo, sería ideal para este pueblo. Aunque tenemos que seguir hablando de eventos, porque mañana comenzarán las celebraciones del Día de Canarias, en concreto en el Instituto de Arguineguín se va a celebrar un acto muy especial junto a las personas que se encuentran en el Centro para la Autonomía Personal. Los alumnos de este instituto han participado durante los últimos meses en el proyecto de aprendizaje, servicio, estimulación cognitiva y acompañamiento a mayores. El proyecto finalizará mañana en un acto homenaje junto a estos mayores, en el que se incluirá también un teatro costumbrista, una degustación de productos típicos y la actuación de la parranda Los Pescadores. Pero no será la única actividad que podremos vivir mañana, porque a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 y media de la noche, tendrá lugar en la Plaza Pérez Caldos de Arguineguín la celebración de la víspera del Día de Canarias, con una muestra etnográfica que incluirá trabajos de artesanos realizados en vivo. Y con motivo de todas estas fiestas que se están viviendo en el municipio y también las que están por venir, las fiestas patronales que comenzarán del 1 al 13 de junio, el Ayuntamiento de Mogán ha cambiado el color de su fachada a través de unos trabajos de mantenimiento. Para recibir así las fiestas patronales de San Antonio, el chico con un cambio de imagen en la fachada de su casa consistorial, como estamos viendo en las imágenes, estos eran los trabajos para poder realizar ese cambio de imagen. Y también han realizado la colocación en varios puntos estratégicos de una selección, con los motivos colocados en las carretas de la romería realizados años anteriores por los diferentes colectivos del municipio. Y en ese mismo edificio se ha celebrado esta tarde la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán, a partir de las 6 de la tarde, en la que se han tratado diversos asuntos. También la convocatoria por parte de la concejala de la oposición Nueva Canarias, Isabel Santiago, a la alcaldesa Onalia Bueno, para que diera explicaciones acerca de las banderas azules. Mañana les contaremos más detalles de cómo ha transcurrido esta sesión ordinaria del Pleno de Mogán. E informarles de que ya se ha abierto el paso peatonal por la Gran Canaria 500 tras los trabajos de remodelación que se estaban presentando en este paseo peatonal anexo a la carretera que une Arguineguín con Patalabaca. Como decíamos, han finalizado ya las obras de acondicionamiento y reforzamiento de este tramo. Esta actuación ha sido necesaria debido al estado ruinoso que presentaba la estructura elevada a 25 metros sobre el nivel del mar en múltiples tramos. Supone una mejora sustancial entre Arguineguín y Patalabaca, de la que podrán beneficiarse los empresarios y comerciantes de la zona. Además, se ha procedido a eliminar las pintadas que llevaban años en las características rocas del paseo. Ya abrimos la página deportiva con balas noticias para Alfema Arguín, porque finalmente no han podido subir a primera división. El partido que se celebraba el domingo no podía lograr superar un excelso Málaga Club de Fútbol y cayó 0-1 ante un conjunto que asciende a la máxima categoría. Las chicas de Adrián Jiménez necesitaban ganar para mantener vivas sus opciones de ascenso a la Liga Iberdrola, pero no pudieron con las managueñas que jugaran el próximo curso en la primera división del fútbol femenino. Las sureñas, ya sin opciones, aún tienen que visitar al Spa Alicante antes de finalizar la fase de promoción. Al final tienes que analizar y también desde la temporada regular llevamos seis goles en contra. En promoción, en fase de ascenso, creo que no hemos encajado ningún gol. Creo que algo está haciendo bien el equipo. Pero siempre el respeto a este pedazo de equipo, a jugadoras como Tania, que yo tuve en su momento en Puebla de la Calzada cuando ella empezaba. Y me ha parecido una genial afición, una afición respetuosa. Una afición que se ha dejado a la arma por su equipo, pero siempre al respeto hacia el rival. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Hemos venido con mucha confianza y con ganas de llevar esto a cabo y llevar a la primera división. Se fueron dos jugadoras del Femarguín con Sheila. Hubo como una especie de rebote y me cayó a mí en las piernas. Y bueno, vi la portera un poquito adelantada y bueno, yo sabía que se iba adentro. Un 0-1 para las chicas del Femarguín que ese domingo se vieron arropadas por más de mil personas que fueron a apoyar ese posible ascenso a primera división. Vamos a escuchar las reacciones del entrenador y de algunas de las jugadoras después del partido. Felicitar a Mález, la verdad que tiene un gran equipo. Hemos intentado pelear hasta el final, no pudo ser. Desde aquí felicitarlo. Y al equipo, ya sabemos todos los problemas que hemos tenido durante toda la temporada. Hemos trabajado muy duro para llegar a este partido, intentar conseguir la victoria que era lo único que nos valía. No pudo ser, no le puedo reprochar nada al equipo. La afición también es de 10. Lo siento mucho. Para mí es mi primer año, pero me duele como si fuera el que estuviera aquí 10 años con el Femarguín por todo lo que han vivido ellos. Tenemos que arriesgar un poquito y ir un poquito más al ataque. Así fue. Estuvimos nuestras ocasiones, no las pudimos concretar en gol. Y como bien dices, Ale, ya cuando te vas al ataque, dejas un poquito la portería un poco descuidada. Y así fue. Un error no solo de la línea de defensa, sino de todo el grupo. Hasta mí también el fallo, porque aquí somos todo un equipo. Nos marcaron ese gol y la verdad que no tuvimos tiempo de reaccionar. Ya mañana vamos otra vez a ver aquí para seguir entrenando. Hay que levantar la cabeza, hay que ir a Alicante a competir con la cabecita bien alta. Y nos dejaremos todos ahí para conseguir la victoria. Parece que tenemos un gafe en esto de la promoción. Pero sí, hasta al final hemos luchado. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. No hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido. Y al final, pues con el sistema sabíamos que nos arriesgábamos y nos clavaron uno. De las pocas que tuvieron, pero lo que es. Hemos hecho un trabajo excepcional en el campo. Yo que lo veía de fuera, me tocó hoy. El equipo trabajó muchísimo. Todo el mundo se sacrificó como nunca. Acaso, por ejemplo, Astrid, quiero destacarla. Que hizo un trabajo increíble por la banda, que no le tocaba tampoco. Porque ella es más atacante que tal. Y pudo, supo marcar la diferencia. Yo creo que hay equipos que han estado más tiempo que nosotras intentándolo. Siempre el día que te pasa esto, como otros, te quedas hecho polo. Y pensando que aquí se acaba todo. Pero pienso que tenemos un equipo muy joven y siempre hemos dicho que somos una familia. Creo que no debería terminar aquí. Esperamos que el año que viene, la próxima temporada, esta vez sí, poder informarles del ascenso a primera división de las chicas del Femarquini. Vamos ya con otros asuntos a nivel nacional que también están afectando a la comunidad autónoma. Porque tras la moción de censura presentada por el Partido Socialista el pasado viernes contra el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora ya tenemos fecha para ese debate que se va a producir el jueves y el viernes de esta moción de censura. Según ha comunicado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la coalición canaria no apoyará la moción de censura presentada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Esto a nivel autonómico, ya que consideran que, si está sustentada por los votos de formaciones radicales y secesionistas, no tendrán el apoyo del Partido Nacionalista. Y vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas, nuboso con probabilidad de lloviznas en las islas de mayor relieve durante la madrugada. En el sur y cumbres, poco nuboso ha despejado con algunos intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, viento del nordeste con intervalos de fuerte en costa sureste y noreste. Y en Gran Canaria, en el norte, nuboso a muy nuboso con probabilidad de lloviznas durante la madrugada. En el sur y zonas altas, por encima de unos 1.200 metros, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, viento del nordeste, más intenso en medianías y vertientes noreste y sureste. Y la previsión meteorológica para mañana, martes 29 de mayo en el municipio de Mogán, nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 24 grados. Los cielos estarán nubosos durante toda la jornada, aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias, nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles toda la última hora, como siempre, de su municipio y también de Canarias. Ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD, que además es el último programa de esta versión extendida de Territorio UD de la temporada. Así que les dejamos con ellos, que les van a contar todas las novedades de la Unión Deportiva y la presentación del nuevo entrenador Manolo Jiménez. Hasta entonces, que pasen buena noche.